Que los jóvenes se unieran en torno a un proyecto político, que vinieran ciudadanos de todos los rincones del mundo a votar directamente en las urnas y que llegaran incluso a esperar una hora de pie para hacerlo, porque nada puede con la ilusión. Esta victoria trasciende a izquierda y a derecha. En mi opinión se trata de ciudadanos libres que se resisten a perder el control de sus vidas o de gobernantes sin alternativas que empobrecen y convierten en dependientes a los que consideran súbitos o sencillamente incapaces. Gobernantes, por cierto, cada vez más ricos para ciudadanos cada vez más paupérrimos. Gobernantes de caviar para administrados para los que solo quieren pienso. Hoy en España estamos viviendo tiempos recios. Hoy un gobierno, el de Pedro Sánchez, camina errante buscando su permanencia en el poder sin importar el peaje que paga España. Un gobierno que lo mismo nos habla de 1936 para dividirnos entre hermanos que de 2050 para no dar soluciones a sus nietos. Y que se sepa, hoy en España hay al frente un gobierno sin escrúpulos que atenta contra la separación de poderes, que controla políticamente la fiscalía y que pretende hacer lo mismo con el poder judicial. Que busca y que permite la deslegitimación de las instituciones, se está viendo ahora, por ejemplo, con la toma de posesión de los senadores independentistas, el silencio del adversario y el portazo a la prensa. Adversarios que, si nada lo impiden, acabarán convirtiéndose en disidentes como lo fueron en su día Sosian Itzin, Saharau, Mandela, Valesa, Jabel Payá, Las Damas de Blanco, Leopoldo López, Juan Guaidó. Este gobierno no está dudando en contemporizar con el delito y considera que la ley, el instrumento más fiel y recto que hay hacia la libertad, es venganza. Y que, habiendo casi 900 víctimas del terrorismo enterradas, regala los propósitos a la banda terrorista y a sus herederos políticos. Que anima a delincuentes que, de manera unilateral, están acabando con Cataluña a seguir por el mismo camino porque tienen el respaldo de Pedro Sánchez.